Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. ¿Te recomienda la inscripción? Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arletine. Hace tiempo recibí el correo electrónico de un Arlequín. Rebeca. Y este dice así. Querido Cloud, un saludo desde España. Déjame decirte que me encantan tus videos y te he seguido desde hace mucho tiempo ya. Me encanta el énfasis con el que narras las historias de terror. Ya con esto dicho quiero decirte algo que me ocurre. Que espero que la narras en alguno de tus videos. Lo que te voy a decir me ocurre la mayoría del tiempo. Pero esto fue algo poco usual. Todos los días al irme a clases es oscuro. Ya que es muy en la mañana. Cada día en una esquina por las que suelo ir. Un día me choqué con un tipo alto. Se me cayó mi carpeta a la que él me ayudó a recoger. Le dije gracias. Y me fui a tomar el bus. Todo sería normal. Ya que siempre lo veía allí. Y le digo el típico buenos días. Pero en una ocasión. Cuando iba caminando con mi madre por el mismo sitio. Le dije buenos días. Ella se volteó a verme y me dijo a quién saludas. De inmediato le dije al tipo alto de la esquina. Pero yo no he visto a nadie. Respondió mi mamá. Creí que era por las prisas. Ella no vio a nadie. Unos días después cuando ya iba de nuevo. Mi mamá y yo. Volví a saludar al señor de la esquina. Pero esta vez me paré y detuve a mi mamá. Para que le viera. Buenos días. Vi como él asentó con la cabeza. Y le dije. ¿Ves? Si hay alguien. A lo que ella me dijo. Lo único que veo. Es solo oscuridad. Y vámonos que es tarde. El tipo alto asentó con la cabeza. Caminó hacia la luz. Y desapareció. No sé que vi ese día. Pero aún sigo cruzando por allí. Pero este es el que dice. Buenos días. Como ya empezó la primavera. Se ve todo más claro. Y casi no le veo. Espero algún día. Salir en tu video de anécdotas. Ya que me pasan cosas así muy comúnmente. Y sería un placer contarlas en tu programa. Sin más que decir. Un beso y chao. Qué magnífica historia, Rebeca. Un saludo para ti y para todos los arlequines de la madre patria de España. Y me haces recordar tantas de esas películas. Como el viaje de Chihiro por mencionar la que más se acerca a la posible descripción de eso que viste y al que le dedicabas un buenos días. Mis arlequines. Les hago un llamado a la acción para que pasen la voz de este canal. Y se suscriban si aún no lo han hecho. Y bueno. Esto ha sido todo por ahora. Soy Clou. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!